Maracaibo Como una estrella en el infinito cielo Pero decime Gaitero, ¿a dónde se quedará? Las reliquias colombiales de aquel Maracaibo viejo Maracaibo será ahora una ciudad más bella Suspiras como una estrella en el infinito cielo Pero decime Gaitero, ¿a dónde se quedará? Las reliquias colombiales de aquel Maracaibo viejo El Maracaibo de ahora, tiene el mismo color El brillo y el esplendor del Maracaibo de otra hora El Maracaibo de ahora, tiene el mismo color El brillo y el esplendor del Maracaibo de otra hora Maracaibo será ahora una ciudad más bella Suspiras como una estrella en el infinito cielo Pero decime Gaitero, ¿a dónde se quedará? Las reliquias colombiales de aquel Maracaibo viejo Maracaibo será ahora una ciudad más bella Suspiras como una estrella en el infinito cielo Pero decime Gaitero, ¿a dónde se quedará? Las reliquias colombiales de aquel Maracaibo viejo Con la modernización hasta el viejo Saladillo Maracaibo de ahora, su color, su brillo y su noble tradición Con la modernización hasta el viejo Saladillo Maracaibo de ahora, su color, su brillo y su noble tradición Maracaibo será ahora una ciudad más bella Suspiras como una estrella en el infinito cielo Pero decime Gaitero, ¿a dónde se quedará? Las reliquias colombiales de aquel Maracaibo viejo Maracaibo será ahora una ciudad más bella Suspiras como una estrella en el infinito cielo Pero decime Gaitero, ¿a dónde se quedará? Las reliquias colombiales de aquel Maracaibo viejo Maracaibo bien Gracias por ver el video